Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. En esta ocasión estaremos analizando el cuento como la vida misma de Rosa Montero que forma parte de la unidad número 8 escritores contemporáneos de eeuu y españa del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este vídeo y si aún no lo han hecho o se lo quieren seguir haciendo, visitarnos en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 8, así como un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas, lo mismo para las unidades 7, 6, 5, 4 y próximamente todas las unidades junto con diferentes herramientas y recursos para poder hacer repasos, para poder analizar las obras y demás. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de las obras escritas por mujeres del curso de AP Spanish con una pregunta. ¿Existe una literatura femenina? ¿Hay valores universales en las obras que se han leído? Según a quien se me pregunte y sobre todo en la literatura contemporánea en el llamado nuevo boom latinoamericano que incluye autoras de la batalla de Samantha Shevlin o la misma, bueno, Rosa Montero, que de alguna manera es una precursora también desde España, una Solán Rodríguez Pape, una María Fernanda Ampuero, una Guadalupe Netel, una Mariana Enríquez, entre otras. Si se les pregunta, ellas dirían que no, que la literatura al final es lo que es, que no tiene que ver con que si es escrita por un hombre o una mujer. Sin embargo, sí hay algunas diferencias que podemos identificar a lo largo del tiempo, que tienen que ver con cosas tal vez bastante evidentes, y en algunas ocasiones tiene que ver con el personaje. ¿Es hombre o es mujer? La mayor parte de las veces que hemos encontrado con obras escritas por mujeres son mujeres las que están representando o las que están asumiendo un rol más activo dentro de la obra. Luego podemos identificar tal vez aspectos más desde la profundidad de los personajes, la psique de los personajes, cómo se muestran a través de la representación de las emociones o la expresión de las mismas. Pero realmente esto también lo podríamos encontrar en obras escritas por varones en el mundo contemporáneo. Lo que definitivamente encontramos en las obras que College ha seleccionado para el curso de Epispanis son obras de mujeres que cada vez más van mostrando cómo la tradición y la ruptura se van haciendo más importantes. Las mujeres van cobrando una voz propia. Las mujeres van mostrando sus propias realidades, sus perspectivas del mundo, sus perspectivas acerca de la realidad, y van demostrando de esa manera de que siempre tuvieron una voz, y esta voz se va mostrando a través de sus obras con fuerza y con calidad, efectivamente. Ahora, para poder entrar en el cuento de Rosa Montero, tendremos que entender qué cosa es una viñeta. Una viñeta es una breve escena. Esto podría ser algo como un cómic, podría ser algo visual, o también podemos llevarlo a nivel narrativo. Básicamente es una representación breve y sugerente, concisa y evocadora. Es una pequeña historia donde importa más, tal vez, la emoción, el sentimiento, que la gran descripción o las posibilidades narrativas. Al final se transmite una impresión o estado de ánimo en vez de desarrollar una trama completa. Podemos hablar de fragmentos narrativos que ofrecen una visión rápida, pero intensa, de la vida de los personajes o el mundo que los rodea. Hoy por hoy también podríamos hablar de minificción. Microrrelato, minificción, microficción, dicen en Chile. Hay bastante parentesco entre estas dos, pero en esta ocasión vamos a hablar de viñeta para no enredarnos. ¿El cuento como la vida misma de Rosa Montero puede ser considerado? Sí, sí, claro, porque tiene brevedad y enfoque en un momento específico o en una escena concreta de la vida del personaje principal. Entonces, esta manera concreta o compacta de expresarse permite a Rosa Montero concentrarse en un aspecto particular de la experiencia humana. En este caso estamos hablando del estrés en las grandes ciudades, muy vinculado con el aspecto del tráfico, el pegón, la presa que le llaman en Costa Rica también. Entonces, este es el enfoque, esta es la historia y es un fragmento concreto, contundente, que Rosa Montero nos entrega en Como la vida misma. Rosa Montero, periodista novelista española, nacida en Madrid en el año de 1951, es una escritora española contemporánea más reconocida, la recomiendo muchísimo. Y como ya decíamos anteriormente, y aquí también está, más que denominarlo como un cuento, se le denomina viñeta a este texto de Rosa Montero, que tiene elementos un poco cómicos, muy visuales, muy como si fuera un corto audiovisual que está filmado y que efectivamente es un pequeño trozo del proceso mental de un protagonista que utiliza entonces el recurso que se le llama el fluir de la conciencia, que lo miramos también en obras como, y no se lo tragó la tierra de Tomás Rivera, ¿no? Ese pensamiento continuo que vamos logrando nosotros como espectadores, como audiencia lectora, entender y visualizar lo que está pensando el personaje y que por eso intercambia la primera persona con tercera persona, como si se está hablando a sí mismo, con lo que te habla a vos, lector, en cierta forma hay un guiño metaficcional en ese sentido, porque te está como diciendo, vos haría esto, o si te pasara esto, otro, pero se está refiriendo a sí mismo, o a sí mismo, el personaje que va manejando. Efectivamente, la voz narrativa es protagonista en primera y segunda persona, es un juego novedoso, es una, es un recurso experimental, narrativo interesante, que como lectores nos mete directamente en el pensamiento del personaje y nos vuelve también a nosotros mismos protagonistas, es decir, nos recuerda a nosotros, bueno, los que tenemos una vida urbana, donde también recorremos horas de tráfico en, en empresa, en pegón, en embotellamiento, y por ende se nos convierte en una experiencia conocida, podemos reconocernos en este personaje, podemos ser empáticos en esta experiencia. Tenemos la onomatopeya, los sonidos, ¿verdad?, que también sirven para poder colocar la nota de humor, pero también darle más realismo, más verosimilitud empática, digamos, a la, a la historia, las exclamaciones, el fluir de conciencia como el recurso más importante, junto con la voz narrativa protagonista en primera y segunda, que permiten, insisto, conectar, entrar en el personaje, y de alguna manera revivir la experiencia que nosotros mismos he tenido, hemos tenido, en muchos casos, no todos somos personas que vivimos en ambientes urbanos donde hay embotellamiento, pero mucha audiencia, probablemente lectora, muchos lectores van a tener una posibilidad de conectar con esta experiencia de manera similar. Así que vamos, aquí tenemos el inicio del texto. Las nueve menos cuarto de la mañana, semáforo en rojo, un rojo inconfundible, las nueve menos trece, hoy no llega. Aquí ya nos está diciendo que está hablando en primera persona el protagonista o la protagonista. Claramente, la forma de expresión, hoy no llego, no llego, hoy no llego yo, ya nos está diciendo, está narrándolo alguien y está dentro de la historia, es decir, es un narrador protagonista, no es, no es una voz omnisciente, no es externa, no es estradiagética, es intradiagética, está dentro de la narración. Pero luego agrega esto, embotellamiento de tráfico, doscientos mil coches junto al tuyo. Esto se le está hablando a alguien, no, es una forma narrativa muy común, ya contemporánea, postmoderna, podemos llamarlo, del uso de la segunda persona, pero se está refiriendo a sí mismo o a sí mismo. Está hablando junto al tuyo, o sea, no dice junto al mío, para poder jugar precisamente con esa posibilidad de involucrarnos en la narrativa y hacernos sentir y ver como que esta es una experiencia común, colectiva. No solamente es a esta persona que está viviendo esto, sino a muchos otros que están compartiendo en ese momento el embotellamiento o, insisto, nosotros mismos, nosotras mismas, que hemos vivido esta experiencia urbana del embotellamiento, donde también nos vamos a conectar empáticamente con lo que nos está contando el personaje. ¿Qué hacen? No arrancan, no se mueven los estúpidos. Están pensando con la inmensa urgencia que tú tienes. Doscientos mil coches que se irán a pasear a la misma hora solamente para fastidiarte. Empieza a entrar un poco, ¿verdad? El humor, el satírico, el humor negro, un poco de la experiencia. Vienen las partes conomatopeicas, la fonética, el rojo, rojo de nuevo, no es posible, el nueve menos diez. Hoy desde luego que no llego, bueno, y ahí va un poco jugando con esto, de la persona que se siente que va nerviosa, que posiblemente va pegándole al claxon, al pito, o va moviendo el timón y está con esa ansiedad de tener que llegar a un lugar, pero precisamente la paradoja, la contradicción de la gran urbe, donde todo se mueve rápido, pero como todo el mundo quiere llegar al mismo lugar al mismo tiempo, al mismo sitio o a sitios similares, todos acaban confabulándose unos contra otros, que es un poco la contradicción de la vida comunitaria, colectiva, urbana, contemporánea. Antes, antes, la lógica de vivir todos juntos en un espacio era por un aspecto de colaboración, de alianza, de sobrevivencia colectiva, pero aquí más bien esto genera un choque y es lo contrario, se convierte prácticamente en mi enemigo o el otro porque quiere lograr lo mismo que yo. O sea que teniendo los mismos objetivos, entramos más bien en una contraposición de intereses. Por el espejo veo, ves cómo acerca un chico en una motocicleta zigzagueando entre los coches. Su facilidad te causa indignación, su libertad te irrita. Aquí viene el tema de las envidias y de nuevo también hay un humor involuntario acá en este personaje que se vuelve muy común, ¿no? Esa imagen de nosotros mismos mirando a otros en un espacio urbano, envidiándolos, los que tienen más recursos, que tienen más posibilidades y en este caso por la libertad de movimiento gracias a la motocicleta. ¿Qué quieres? Que sale con la luz roja, imbécil. De pronto la luz se pone verde y los de atrás pitan desesperadamente. Con todo ese ruido reaccionas, tomas el volante, al fin arrancas. Bueno, aquí va un poco el movimiento. A lo lejos ves una figura negra, una vieja que cruza la calle lentamente, casi la atropella. ¡Cuidado abuela! Gritas por la ventanilla. Estas viejas son un peligro, un peligro. Sigue el humor, sigue el contexto urbano, tratate de estacionar, pero los vehículos que te siguen no te lo permiten. Tú miras con angustia al espacio libre. De pronto uno de los coches para y espera que tú aparques. Al fin aparcas. Sale del coche, cierra la puerta. Sientes una alegría infinita, una enorme gratitud hacia el anónimo vecino que se detuvo y te permitió aparcar. Muchas gracias, le dices en tono exaltado. Esto se sobresalta, termina sorprendido. Muchas gracias nerviosamente. ¿Pero qué quería usted? ¿No podía pasar por encima de los coches? Sigue este camino sorprendido, pensando con filosófica tristeza, con un asombro. ¿Por qué es tan agresiva la gente? No lo entiendo. Y bueno, hay un poco la ironía, ¿verdad? El sarcasmo de que al final esta persona que es parte de esa agresividad colectiva ya no se percata de sí misma, sino solamente del otro. No es capaz, es incapaz de verse así, de autocriticarse, de revisarse y solo ve nada más en el otro los defectos y los problemas propios de la vida urbana en la que todos y todas están simplemente buscando lo suyo. En este sentido, pues un poco la tragedia de la vida colectiva a la gran urbe donde el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo se apodera de los individuos una vez que ya no logran tener una empatía y una conexión con gente que no conocen y que entran en contradicción o entran en contraposición con sus intereses, como en este caso el tráfico. Tenemos entonces exclamación. ¿Qué hacen? No arrancan imbéciles, estúpidos. Esto permite manejar el aspecto emotivo de la viñeta, ¿no? Lo que importa es la emoción, esa sensación de prisa, esa sensación de frustración, de impotencia que se genera en este momento. Tenemos la onomatopeia que también afirma, reafirma, enfatiza lo mismo que estoy mencionando, ¿verdad? Que además tiene que ver con los pitos, tiene que ver con todos los sonidos del tráfico. Y es una obra que tiene un diálogo interesante o podemos hacerle dialogar con Autopista del Sur de Julio Cortázar. Por eso lo vamos a ver más adelante. Aquí ya miramos que está el fluido de conciencia, ya lo habíamos mencionado anteriormente, primera y segunda persona, ¿verdad? El yo y el tú, o yo y el vos, que tiene que ver con esa posibilidad de poder conectar con el lector o lectora que también ha habido experiencias similares, probablemente, y que entonces también le permite al final hacer este juego risible, este humor donde dice, ¿por qué se pone agresiva la gente? No entiendo, porque todo el tiempo ha estado buscando y pidiendo esa empatía a través de ese recurso narrativo. Bien, ¿qué temas aborda? Bueno, pues tenemos que hay humor en la segunda persona, nos sumerge en el estrés, en la agresión, en la euforia, en la desesperación, nos introduce en esto, en la esperanza y en la hipocresía final. Este juego que nos permite poder vernos a nosotros mismos, claramente es un espejo, un espejo de la vida urbana, un espejo de nuestra propia forma de construir hipocresía y egoísmo y agresividad en medio de este clima de frustración e impotencia. Está hablando de un nuevo hábito y sobre todo de una nueva realidad, es una realidad que contiene el aspecto urbano a tope. Hay hipérbole con todo el tema de los 200.000 coches junto al tuyo, para enfatizar el motivamiento, la repetición, las 9 menos cuarto, las 9 menos 13, va dando el tema del tiempo, que es como un timer que va elevando el nivel de ansiedad, la ironía, con esto de la libertad que tiene el de la moto y todo el aspecto negro, del humor negro que aparece en el texto, y la analogía, al comparar la lucha por aparcar el coche con una batalla. También tenemos el fluido de conciencia, ya lo hemos mencionado bastante, y sí, es el recurso narrativo más interesante porque es el que nos permite poder estar siguiendo el pensamiento a tope del personaje que fluye en medio del embotellamiento. Los carros se mueven por el pensamiento así. Esto que es como un monólogo interior imita el proceso mental de una persona y nos da la libertad a través del uso de la puntuación precisamente más libre para poder fluir con mayor rapidez como las ideas. El contexto histórico es en la España del año de 1982. Estamos hablando de que ya se ha dado la reinstauración de la democracia posterior a Pinochet, perdón, Pinochet, disculpen, a Francisco Franco, el generalísimo, y tenemos obviamente también la entrada a la, fue entonces la Comunidad Económica Europea, más adelante la Unión Europea, y esto ha generado pues una gran movilidad social, crecimiento de las ciudades, y por ende todo el tema del estrés que se viene a partir de lo que son las grandes urbes. Se refleja la atmósfera urbana en el cuento, en la viñeta, y la complejidad de los vínculos humanos en medio de este espacio, como lo hemos estado mencionando anteriormente. Así que hay un enfoque en la psicología de los personajes, en su capacidad para capturar la esencia de la vida urbana, la experiencia en las grandes ciudades españolas del momento. Y esto es un poco lo que nos está mostrando acá Rosa Montero. ¿Qué tenemos como características de literatura contemporánea? Bueno, pues tenemos experimentación narrativa, el fluir de conciencia, esto podría también ser un poquito la autoficción, probablemente el espacio de la realidad urbana en que Rosa Montero también está inserta y está viviendo y experimentando el nivel de estrés. Tenemos un poco también el foco de la vida cotidiana, por supuesto, ir a trabajo, ir a cualquier lugar, es una lucha, es una batalla en las nuevas ciudades urbanas, y tenemos la ironía y el humor como elementos claves para poder darle esos tonos que miramos en el texto. ¿Qué tema AP podemos identificar? Bueno, pues está la dualidad del ser, la posibilidad de poder tener por un lado, hablo yo y luego le hablo a usted, y esa conexión, esa forma de poder moverse entre dos identidades, la identidad colectiva, la conexión con un lector, con una suerte de guiño metaficcional, pero sobre todo también el volver a mí mismo y estarme un poco revisando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo ese pensamiento interno, toda esa parte del mundo interior de la persona. Las razones interpersonales con el individuo de la comunidad, cómo se vinculan todos estos conductores entre sí, esa batalla, ese choque entre ellos, el tiempo y el espacio con el individuo en su entorno, en este caso, pues la influencia del entorno urbano estresante del embotellamiento es lo que está acá. Bien, ahí hemos mencionado anteriormente la autopista del sur. Veamos un poco un bonus track de cómo dialogan un texto del boom de Julio Cortázar con este cuento ya de literatura contemporánea de Rosa Montero. Tenemos entonces por un lado el cuento de la autopista del sur y otros cuentos. Aparece ahí la autopista del sur en el año de 1964 de Julio Cortázar y luego tenemos como la vida misma a Rosa Montero del año de 1982, el cuento del que venimos hablando ahorita. Ok, tenemos una voz narrativa omnisciente en el caso de Cortázar, tenemos una voz narrativa protagonista en primera y segunda persona en el caso de cómo la vida misma a Rosa Montero, tenemos descripción en el caso de Cortázar, tenemos fluir de conciencia en el caso de cómo la vida misma. Ya de aquí hay una diferencia importante de los estilos, la estructura narrativa que tienen estas historias. La voz narrativa omnisciente altamente descriptiva de Cortázar se corresponde con una literatura de la época del boom latinoamericano, Cortázar que se dirigía más hacia lo neofantástico o de repente un poco hacia el surrealismo, nos trata de contar todo a detalle, con descripciones y demás y con esta voz extraidegética. Montero, que es una literatura más contemporánea, nos lleva de la mano como dentro de sí misma, como un personaje que cuenta su historia y luego nos mete en una segunda voz, una segunda persona, voz narrativa, para poder hacernos parte de la historia. En el caso de Cortázar nos cuenta el cuento, nos cuenta con todo detalle, como un narrador extraidegético, en el caso de Montero es más personal, es más íntimo y lo lleva a través de estas voces narrativas. Cortázar es descriptivo, mientras que Montero usa fluir de conciencia, nuevo, para poder entrar en la mente de esta persona y casi que ser parte de nosotros como lectores de ese embotellamiento. Estamos casi como testigos, amigos o parte de la historia. Entonces, en el caso Cortázariano, es una narrativa desde afuera que nos invita a creer en ella, en el caso de Montero es más personal. Acompáñenme, sientan lo mismo, identifíquense con este cuento. Por ende, hay una diferencia entre enfoque y estilo. Ambos hablan de contextos existenios contemporáneos, recordemos, y si no lo han leído todavía se los recomiendo, en la Antropista del Sur es un embotellamiento épico, que va a durar días, meses, va a generar estilos de vida tribales, van a apoyarse entre sí, van a haber todo tipo de elementos entre románticos, violentos y tal, entre los personajes que se definen por el nombre de sus vehículos, cosa que es interesante porque aquí parecerá que Cortázar hace un guiño un poco a esta lógica de que el vehículo se convierte en el nuevo cuerpo del ser humano en el mundo urbano, un poco bajo la lógica de McLuhan, de la amputación tecnológica, donde el vehículo se convierte en la nueva estructura metálica del cuerpo que nos permite movernos mucho más rápido hacia lugares que no podríamos movernos así, de otra manera. Y bajo esta propuesta, Cortázar pues nos habla de eso, ¿no? Los nuevos cuerpos, el nuevo compartir, pero al final el embotellamiento permite más bien a las personas, a los ciudadanos, conocerse. Es decir, es tanto el tiempo que dura que al final acaban por tener diferentes vínculos entre ellos como una gran familia donde se dividen roles para poder sobrevivir en el tiempo que están embotellados y luego cuando ya se liberan básicamente es como la nostalgia, el haber perdido esa conexión y esa posibilidad de conocerse entre sí que ya no se sabe si volverá a estar porque ahora todos van rápido en la ruta hacia ninguna parte. Entonces es una gran metáfora sobre la posibilidad de volver a tiempos antiguos, momentos tribales. Es como Cortázar con el embotellamiento nos habla de un tiempo diferente y de la posibilidad de una reconexión humana. En el caso de Rosa Montero nos dice la realidad. El embotellamiento al final simplemente es una muestra más de cómo en la vida del ciudadano común todos estamos separados y todos estamos compitiendo unos contra otros y al final nadie conoce a nadie y hay mucha hipocresía de por medio y mucha agresividad, ¿no? En esta viñeta que nos coloca Montero, que es un momento específico en el que ocurre. En el caso de Cortázar es todo el tiempo del mundo para poder reconstruir la conexión humana. Entonces, Cortázar utiliza estructura narrativa fragmentada, surrealista, para mostrar el caos y la alienación, mientras que Rosa Montero opta por un enfoque más realista y más psicológico. Se queda con un personaje. Cortázar menciona a muchos. Montero se vincula más con las emociones personales, las emociones, y ambos muestran la complejidad de la vida urbana, pero, insisto, uno es más surrealista, que sería Cortázar, y que busca esa especie de reconexión, y en el caso de Montero es más realista, y muestra efectivamente cómo el caos, el estrés y la agresividad nos separa, más bien, en la gran ciudad. Bien, ahora quiero aprovechar este momento para dar gracias. Gracias y muchas gracias. Este video ya se convierte en el final de un primer ciclo de este proyecto de cultura literaria, de este canal de YouTube, que comenzó a emitirse el 29 de julio de 2023. Comenzamos con el primer video, cuando estábamos analizando la, bueno, la Edad Media, pero antes iniciamos con la introducción al curso de AP Spanish, hablando del examen, cómo funcionaba el curso, y más adelante la Unidad 1, Edad Media, con el Juan de Lucanor y Romance del Rey Moro. El canal pretende también abordar otros temas y contenidos más adelante, pero por ahora la idea era completar un ciclo sobre el curso de AP Spanish Literatura and Culture. Comenzamos el 29 de julio de 2023, alcanzamos, pues, algunas cifras interesantes, hasta este momento, ¿verdad? 219.000 vistas, 410.000 impresiones, desde Estados Unidos, México, Nicaragua, España, Colombia, Argentina, Perú y Chile, principalmente a los cuales les agradecemos muchísimo a esta audiencia de estos países, y un agradecimiento especial a una serie de profesoras que, bueno, primero, algunas que me recibieron directamente en el classroom de College Board, en la comunidad de AP Spanish Literatura and Culture, que existe ahí. La profesora Sonia Torna fue la que me dirigió, me orientó, me aconsejó que entrar a uno de los grupos de Facebook más importantes que hay, que agrupa a profesores y profesoras de AP Spanish Literatura and Culture en el mundo, principalmente en Estados Unidos, y aquí estas profesoras también me dieron excelente bienvenida, y algunas incluso han incluido ya estos videos en sus recursos para repaso con sus estudiantes, o incluso para que lo vean cuando tal vez no se ha logrado ver completamente la clase. Estoy muy agradecido realmente con todas, estoy agradecido con la profesora Sergia Betancourt, Angélica Emi Jiménez, Marisol Gerritsen, Sandra Meyer, María Geborza, y un agradecimiento muy especial a Elizabeth Peñate, profesora también, que me ha dado mucho, mucho feedback, me ha hecho muchos comentarios, críticas muy, muy válidas e importantes, así como otros usuarios que me han hecho comentarios críticos acerca de los videos, particularmente en aspectos históricos, en la necesidad de profundizar en algunos aspectos de contenido histórico, lamentablemente los videos ya son muy grandes, como para poder entrar en ciertos detalles de historia de lo que antes, o lo que ahora se conoce como México, o lo de que ahora se conoce como España, pero hemos hecho lo posible por poder profundizar, incluso en algún caso he bajado un video para poder subir uno que tenga mayor calidad, sea mejor que evite algunos errores, pero siempre habrá errores, y por esto estoy muy agradecido a los usuarios que ponen en YouTube sus comentarios indicando dónde podría ser esto mejor, o qué información faltó, magnífico, esto es una comunidad, es una comunidad que permite que tengamos esta posibilidad de dialogar, de comunicarnos y de mejorar de manera continua para que estos videos y otros que se hacen de este mismo tipo sean de utilidad para la comunidad. Así que de nuevo, muchísimas gracias profesoras por todo su apoyo, por su motivación, por usar estos recursos y materiales, por recomendárselos a sus alumnos, lo cual implica una gran confianza en mi trabajo, por lo cual estoy enorme y profundamente agradecido. También quiero agradecer a mis alumnos y alumnas de APS Pan Literature and Culture que recomiendan estos videos, que los miran, a la que les sean útiles, me dicen que sí, y que se los han recomendado a algunos de sus compañeros de otra escuela, amigos, amigas también, y obviamente a mi esposa, que siempre está también comentándome desde el principio, ¿verdad?, sobre diferentes aspectos y contenidos del canal. Le agradezco también la paciencia de que a veces esté grabando yo en momentos en que estamos en un fin de semana o deberíamos estar cenando y yo estoy aquí grabando, así que gracias por ese apoyo y esa paciencia, y un agradecimiento muy especial al Elliot, al Oliver y al Max, que en general han evitado ladrar mientras yo estoy grabando estos videos. Y ahorita aquí está Lelio dormido, así que también le agradezco a él su paciencia y su compañía. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por mantener vivo el canal, suscribirse, darle like a este video, y a todos, y ojalá que sigan siendo útiles en el futuro. De aquí seguiremos hacia repasos, seguiremos también hacia pequeñas cápsulas de todos los contenidos del curso que espero volver a retomarlos en el próximo año lectivo, o incluso este todavía, veremos, para hacer versiones más cortas de 15 minutos, igual también retomar el podcast, que lo he dejado un poco abandonado, o bastante, para poder seguir trabajando contenidos originales, y analizar otra obra de literatura también más adelante, no solamente la del curso de AP Spanish Literatura and Culture. Lo mismo también, pretendo hacer lives, hacer formación también más adelante, seguir subiendo recursos y materiales a la página de Teachers Pay Teachers, de cultura literaria, donde también agradezco a las personas que han estado adquiriendo los productos, que también obviamente es una forma de apoyar el canal. A ustedes también, muchas gracias. Así que este fue el video, este es el cierre de este ciclo de cultura literaria. Estamos muy felices por haber logrado cerrar ya finalmente este primer ciclo con toda la obra del curso, y seguiremos, como ya mencionaba, ¿verdad? Subiendo otros recursos y demás, repasos y cápsulas sobre las obras o análisis suplementarios también. Así que, nuevamente y como siempre, por su atención, muchas gracias.